Hola amigos de YouTube, acá estamos en promoción de canales Hoy le toca a Diego Alonso Cruces Vamos a ver el canal de él Ay, siempre me equivoco Ahí vamos a verlo Tiene 39 suscriptores Está bien El banner Tienes que ponerle al menos tu nombre Para que quede mejor Tu foto de perfil si está bien Vamos a ver miniaturas Parece que no hace miniaturas Parece Te recomiendo que hagas miniaturas Ya que la gente se atrae más Y bueno Conceptos Está subiendo Minecraft Pi Mini Carnival Pizzel Gun Heroin Minecraft Pi Pizzel Gun Minecraft Minecraft Y Minecraft Y bueno Se le recomiendo ponerle el nombre Suyo al banner Y también Lo de las miniaturas Bueno, si quieren participar Es comentar de primero Como este chico que hizo Que comentó de primero Y se ganó la promoción Comenten de primero Pero no solo primer comentario Y esas cosas, no Tienen que poner promo El primer comentario que tenga promo Y porque quieren ser promocionados Bueno, eso es todo Suscribanse Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós